¡Vamos! 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 Compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, pueblo de Ensenada, de Berizo, de La Plata y de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué emoción! Lo digo así, así lo siento. ¡Qué emoción! ¡Qué cantidad de compañeros y compañeras! ¡Qué cantidad de gente! Y sobre todo, ¡cuánta alegría! Este encuentro deja claro que no nos van a robar la alegría. El 17 de octubre, hoy un día de festejo. Festejamos estar juntos. Festejamos la pelea que estamos dando. Festejamos, sobre todo, la certeza, la convicción de que este desastre de mi ley no dura para siempre. Y sobre todo todo, ¡qué grande en buenas tardes! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!